Atención cuadrilla, todos a sus puestos, empieza el show. Buen servicio a todos, vamos, vamos. Buenas noches, Miquel. Espero que hayas tenido un día muy feliz. Miquel, tú tendrías que echarte una novia. ¿Una novia pa' qué? ¿Ahí está? ¡Nunca cantaré mis recetas! ¡Nunca! ¿Tú dónde has estado? Que tú estabas muerto, joder. ¿Te conozco? Que soy Miquel. Tengo un crío que se llama Igual. Que soy yo. ¿Qué haces cierto? Que sí. Que tú no eres. Tienes siete años. Eres idiota. Que tienes ocho, nueve, más. Tiene una laguna mental de más de treinta años. Mezcla épocas, mezcla recuerdos. Hay un mendigo loco dando órdenes en la cocina a todo el mundo. Vamos a dejarnos de inventos, chorras, y vamos a dar de cenar como se ha dado siempre en el azar. Sé que está loco. No, loco no, pero está ido. ¿Pero quién va a cocinar esa mierda? Pues como familiar más cercano te va a tocar hacerte cargo de él. ¿Perdona? Sube al coche. ¿Al coche por qué? Porque me he hecho responsable de ti. ¿Por qué? Porque soy un amigo. Amigo mío, tú ni pa' Dios. Tú lo que eres es un pijo. Vale, yo soy Miquel y ahora voy a llevarte a un sitio que fue muy importante para ti y muy importante para mí también. ¿Lo recuerdas? Tú lo que quieres es follar. ¿Qué? Y me subes a un coche, me llevas a un sitio. ¿Este o este? No sé. Parezco madrileño, joder. Y hay alánducas, perra ladría. ¿A qué son los amos de la cocina? Un día a día están con ellos. Tú estás loco, Miquel. ¿Por qué le traes aquí? Ese señor ha vuelto para enseñarnos el camino. Un tío que hay de colgado en 1990. Exacto. Porque es justamente allí donde hay que volver. ¡Ahí está la barrera, la barrera, la barrera! ¿Es lo ha ido la pinza del todo? No, que está volviendo poco a poco. ¿Qué has hecho? Yo soy el cabronazo que le destrozó la vida. Y se lo debo. Yo no voy a dejar que te vayas otros 30 años. Yo quiero dejarte cara una cosa. No me dejo dar por el culo. Yo tampoco. Pues a ver cómo hacemos. Yo no voy a dejar pasar. Vivo. No lo he me dijo. Gracias por ver el video.